Bueno, buenas noches, nos encontramos aquí con Celso Piña. Buenas noches, mucho gusto en conocerte, nunca me hubiera imaginado que estuviera aquí. Dime, ¿cómo te trata Martínez de la Torre? ¿Martínez de la Torre es un señor o qué? No, es una ciudad, ¿aquí dónde estás? De Martínez de la Torre. Pero me parece una ciudad bastante buena, bastante bonita. Y pues aquí estamos ahora con, aquí con la, con la, con la feria, ¿no? De aquí de, de Martínez de la Torre. Martínez de la Garza, compadre. Ay, no, ese en Monterrey. No, este, porque ya, yo creo que ya son las últimas giras que hacemos. Porque me voy a retirar como un mes o dos meses porque ya me, ya me están exigiendo el disco nuevo. Y si no le corto las presentaciones, nunca voy a tener tiempo de, de entrar al, al, al estudio. Entonces, muy a pesar mío, muy a pesar mío, voy a tener que, este, que cortar un poco las presentaciones para entrar al estudio. Porque a mí ya también, ya tengo cuatro años, cuatro años con el disco, ya, ya, ya se falta uno nuevo. Les mando un saludo de veras de Celso Piña, un servidor. Y toda mi banda que ya vamos a, a empezar ahorita. Este, pues yo quería que platicar más, Marily, pero ya ves, ya, ya empezaron. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Buen, 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 buen. Me acompañando a los niños, a la guardiabaña, con todos los jugos. Con todos los jugos. ¡Ven, buen! Oye, papillo, un saludo, saludo. ¡Buen, buen-bien, buen, buen, be, ven, buen, buen. ¡Gracias! 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 Como yo pensaba, como solo como caminaba, como solo como lo veía, los caminos de Navidad, como quisiste cantarlo, quisiste caminarlo, como esto y por la salida, los cuadritos de Navidad, los caminos de Navidad no son como yo creía, ni son como yo los miraba. Yo los miraba muy bonitos cuando estaba pequeño, pero luego empecé a crecer y a la cuenta de tres se acabó todo. Y dice, una, dos y tres. Ya. Para todos ustedes, con mucho cariño, con mucho gusto y con mucho respeto, esta canción que lleva por nombre, que grabé con mis compadres del gran silencio. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está Celso! ¡Vamos para las reinas! ¡Vamos para las reinas que están aquí presentes! ¡Para la reina de qué? ¡De la Granada! ¡De los cítricos! ¡De los turismo! ¡Para los princesos! ¡De los mangos! ¡Los princesos! ¡Los princesos! ¡Los princesos! ¡Los princesos! ¡Los princesos! ¡Los princesos! ¡Los mangos! ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡Gracias de veras! ¡Y dice, así va! ¡Vamos! 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 y que se compone y que no lo vea. Un progreso. Esas palmas. Cumbia, reina de tu obla, cumbia de mi región, ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Gracias! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Hasta la próxima!